Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Trinkat, actualmente soy productor musical y debido a un vídeo que subí ayer en Instagram Pues un vídeo que grabé en coña porque tenía roto el ordenador y muchos me preguntaste cómo conseguí ese efecto prácticamente con el que hoy día Todos los cantantes famosos pues cantan, ¿de acuerdo? Como por ejemplo Bad Bunny, E.A.N.O.E. o Bad Deal, todos esos cantantes que tienen al final ese efecto tan mítico en su voz Pues hoy os voy a enseñar que vosotros lo podáis tener, ¿vale? Prácticamente con un sonido casi igual Lo único que vamos a necesitar, evidentemente, pues es un micrófono que tengamos en casa, que sea barato o caro, no importa Vamos a necesitar también una tarjeta de sonido, también de igual la que tengáis Y en este caso el programa con el que uséis vosotros para grabar, producir o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que yo en este caso lo que voy a hacer es, vamos a irnos a grabar una voz, una voz mía, tal cual, seca Y nos vamos a pasar al programa, y ahí os lo explico todo En este caso yo lo que voy a hacer es grabarme algo rápido, yo tengo una instrumental puesta ahí Me voy a escuchar ya la fundera de abajo de la instrumental Y lo que voy a hacer es buscar una letra, cantar algo y les muestro cómo queda Por cierto, y te voy a enseñar un truco muy bueno que seguro que os va a gustar Y es que como este vídeo se trata de que podáis grabar con pocos recursos Os voy a enseñar un truco para que grabéis con una buena calidad de sonido Y es que lo que no tengáis una habitación con una buena acústica Lo que podéis hacer es abrir vuestro armario, colocar una manta como está puesta así Y el micrófono colocado de esta forma Para que en este caso, bueno, tengáis reverberación en la voz y tengáis mucha más calidad Estoy enseñando a cantar Y vamos a gozar Con el autodune Para todo YouTube Y aquí estamos aprendiendo Todo lo que podemos hacer Con poco dinerito Vale chicos, pues ya estamos aquí en el ordenador Yo en este caso, el programa que uso para producir o para grabarte es Logic Pro Muchos podéis usar el que queráis Tanto Hableton Live como Fletudio Lo que queráis Yo el que uso para trabajar es Logic Pro Y ahora aquí tengo ya lo que es la instrumental Con lo que es la voz grabada que hemos grabado antes Y voy a poner con todo el aspecto para que escuchéis un poco lo que hemos hecho En este caso, bueno, aquí tenemos toda la cadena de plugin que hemos utilizado Vamos a escuchar como ha quedado Estoy enseñando a cantar Y vamos a escuchar como ha quedado Y vamos a gozar con el autodune Para todo YouTube Y aquí estamos aprendiendo Todo lo que podemos hacer Con poco dinerito Vamos a crecer No importa lo que hagamos O como cantamos Solo necesitamos Un micro enchufado Cualquiera lo pueda hacer Vale, bueno, pues hasta ahí más o menos, ¿vale? Así sería todo Todo como ha quedado en la parte grabada Con todos los plugins En la de un puesto Todo el aspecto, ¿vale? Yo les voy a explicar yo toda la cadena de audio Que hemos puesto aquí En primer lugar El plugin que yo he utilizado Es el Wave Real Time ¿De acuerdo? Este es el autodune que yo uso Yo al final Lo que hago es que A todos los afinadores de voces Le llamo autodune Cuando hablamos de un afinador de voz En este caso La marca de este plugin Este afinador Es Wave El plugin sería Wave Real Time El de autodune real sería Antares Y el plugin sería autodune Decirlo que en este caso Este plugin de aquí Usa muchísimas citas famosos Que yo he visto He visto que han trabajado Mucho en este plugin Yo he tenido autodune Y me gustan muchísimo los dos Comparaciones Muy pocas Realmente no hay Ni este mejor Ni el otro es mejor Son Iguales prácticamente Para conseguir este plugin Básicamente Buscarlo por internet Porque lo podréis encontrar ¿Vale? Este es el Wave Real Time Y bueno Cuando abrimos lo que es este plugin Lo primero que tenemos que hacer Es ver en qué escala Estamos Yo en este caso Estoy en la Menor Memoria Seleccionamos La Ponemos la escala Que ya tenemos por aquí Todas las escalas que tiene En este caso Natural menor Y bemol ¿Cómo sabemos la escala En la que está nuestra instrumental? Bueno Pues en este caso En muchos programas O analizas lo que es la canción Y la música En este caso Encontrad la escala En la que estáis trabajando Y ya simplemente Pues ponéis la escala En vuestra voz Y ya está ¿Vale? Aquí en este caso Tenemos varias funciones Varios patrones ¿De acuerdo? Voy a enseñar La manera de usarlo Está el Speed Y está el Note Transition Porque los demás No lo vamos a usar El Speed básicamente Es que tan rápido Quiere que a tu tune Trabaje sobre tu voz Y el Note Transition Es el tiempo En el que tarda Una nota En pasar a otra Por ejemplo Es lo que tardaría La voz En pasar de Re Por ejemplo A Fa En este caso Lo tenemos bastante agresivo Si lo queremos menos agresivo Pues directamente Vamos subiendo un poquito ¿De acuerdo? Para que se note Lo que sería Menos Ese efecto Robotizado En la voz Pues simplemente Al poner esto agresivo Pues ya la voz Estaría afinada A la escala Estaría afinada A lo que es A la escala De la instrumental ¿Vale? Y sonaría así Vale Ya tendríamos en este caso Lo que sería La voz afinada Que es lo principal Que usan todos los cantantes Pues famosos Y todo el mundo Entonces como no quiero Que se alargue mucho el vídeo Vamos a ir un poco más rápido Bueno Después que tengamos ya afinado Lo que es Toda nuestra voz Toda la pista de voz Vamos a pasar Al ecualizador Yo en este caso Podéis usar cualquier ecualizador Que tengáis en vuestro software Yo uso el predeterminador De Logic Que me gusta bastante Y corto en frecuencia En torno a 50k y 100k ¿Vale? Para los que no sepáis Lo que es esto Bueno básicamente Estoy cortando la frecuencia grave Porque es algo que Nosotros directamente No apreciamos al oído Y bueno pues Hacemos básicamente Que no ensuciamos La pista de voz en grave Para que el grave De la instrumental Pues suene un poquito mejor Y no haya saturación ¿Vale? En este caso Pues corto Por aquí En torno a 50k 75k Por aquí Yo mismo tengo el 75k Que tenía aquí Pues por aquí Yo cortaría Por cierto es importante Lo que es el orden De la cadena ¿Vale? Yo en este caso Siempre pongo Lo que es el Atutum En este caso Pongo el ecualizador ¿Vale? Cortando 75k Más o menos Incluso podéis cortar Un poquito menos Dependiendo también De vuestra voz Y yo ahora aquí Tengo un plugin También muy bueno Que uso muchísimo Que lo tengo después Del ecualizador ¿Vale? También es de la marca Wave Así que De verdad os digo Buscar los Wave ¿Vale? O sea Podéis encontrarlo De muchas formas Así que Buscarlo Y yo uso este plugin Que se llama Butch Beat Vocal Que lo que hacemos Prácticamente con este Plugin Es Que el seseo de la voz El seseo ese Es Pues lo cortamos un poquito ¿Vale? Para que así tampoco No se escuche seseo Que no se No gusta que se escuche Y prácticamente Con este parámetro Pues lo vamos cortando ¿Vale? Lo vamos cortando un poquito Y lo ajustamos por aquí Así que aquí hay muchas funciones Bien, esto básicamente es un ecualizador Podemos cortar En lo que son agudos Graves Y también tenemos un compresor ¿Vale? Lo que vamos a usar es el dízer Que es para la s Si nosotros quitamos el dízer Pues sonaría A ver si lo notáis un poquito Sonaría así Y aquí estamos aprendiendo Todo lo que podemos hacer Ese podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Si yo pongo el dízer Podemos hacer Está como más limpio No está esa s Está mucho más calmado Y es súper importante Que tengáis calmado la s En vuestra pista de voz No es agradable ¿Vale? A la escucha Entonces tenemos aquí El butch beat vocal Y luego en este caso Ya pondríamos Lo que es la reverb Y el delay Sé que hay muchos productores Porque esta es la forma Que tengo yo De trabajar las voces Sé que hay muchas formas A lo mejor más profesionales Pero aquí hay otro plugin De wave Que yo uso Ya predeterminado Que ya tiene directamente Lo que es la reverb El delay Y el compresor ¿Vale? Le comprime un poquito Y este es un preset Ya predeterminado Que yo uso para mojar Lo que es la voz Os comento Sé que hay muchos Que usan reverb externa Delay externo O directamente El plugin externo De reverb y delay Porque a lo mejor Son más caros Y hacen que la pista de voz Tenga más calidad Pero yo uso este Ahora mismo Suena muy bien Y para los que no tengáis Tampoco muchos recursos Pues creo que va a venir Que te cagas Por lo que conseguimos Con este plugin Ya quítalo todo El autotune Para todo YouTube Vale Pues si yo pongo El plugin externa vocal Pues sonaría con reverb Y delay Y ya también Un poquito comprimida Lo que es la voz Para todo YouTube Y aquí estamos aprendiendo Aquí tenéis también Muchos parámetros O sea que podéis modificar Un montón de cosas Vale Y esto básicamente Por darle a reverb Y el delay Que es el toque único A lo que es la voz Vale Pues si activamos En este caso Mira Ya activamos el autotune Activamos el ecualizador Activamos el bush Beat vocal Para el dísel Para las S Y activamos el celia vocal Ya la pista de voz Ha cogido el rollo Actual De ahora Vale Con poco dinerito Crecer No importa Lo que hagamos Ahora también Lo que hago Es que pongo Un compresor En la voz Siempre al final De la cadena Vale Es lo que yo suelo hacer Hay gente Que lo suele poner En distintas formas Pues yo suelo poner Al final de la cadena De audio Y lo que hacemos Con el compresor Es que básicamente Esos picos altos Que pegamos en la voz Pues directamente Se comprima Y tenemos una línea Mantenida en lo que es En la voz No haya picos altos Y bajos Si ahora por ejemplo Tengamos poco volumen En la voz En alguna parte Y mucho volumen En otras partes Yo uso este Celia 2A Que es un compresor Muy bueno para las voces Se usa mucho para las voces Y también para los bajos También es de la marca Wave Lo que hacemos con el compresor Para que ustedes lo veáis Para todo YouTube Ya que estamos aprendiendo Veis como va comiéndose volumen Que marca es el nivel de decibelio Que se está comiendo Es decir El volumen que está cumpliendo Para que no haya esos picos Y siempre estemos en una línea ¿Vale? Si no entendéis mucho de compresores Podéis dejarlo un poco estándar La cuestión Yo quiero que al final Que este video sea corto Y rápido Y que cualquiera pueda trabajar Porque creo que con estos Simples plugins Ya podéis hacer Cosas increíbles Con cualquier instrumental Y con cualquier voz E ir mejorando lo que es En calidad de audio Y en plugin Os dejo aquí el final Y nada Espero que os haya gustado el video Suscribiros Seguidme en Instagram Para los que no me sigáis Y nos vemos en el próximo video Adiós Para todo YouTube Y aquí estamos aprendiendo Todo lo que podemos hacer Con poco dinerito Vamos a crecer No importa lo que hagamos O como cantamos Solo necesitamos Estamos Vamos a crecer ¡No importa lo que hagamos! ¡No importa lo que hagamos! ¡Gracias!